Aquí en Africam tenemos actualmente 37 leones africanos, de los que ya contábamos. Ahora tenemos 13 leones más que llegaron de esta reserva en donde se encontraron en mal estado y llegaron a Africam para ser recuperados. Estos animales presentan algunas deficiencias en el sentido que no tienen una buena alimentación, descalcificación, algunos parásitos, unas cuestiones más. También en el rollo psicológico en los que se van a trabajar. Y para que estos animales se puedan ver, se lleguen a ver aquí para la gente, pues va a tardar más o menos medio año de su recuperación para que ustedes lo puedan observar.